Navidad Radio Variedades desea a cada oyente que la magia navideña y que el niño Jesús distribuyan toda su bendición en el alma de cada persona que amas y que la paz y la felicidad que llegan en estas fiestas navideñas permanezcan en sus hogares y en sus corazones para toda la vida.